hola amigo que tal bienvenidos una vez más a mi canal de youtube amigo hoy vamos a enseñarte a pegar cerámica porcelanato en un piso vaciado vamos a decir en un chapapote ok amigo debemos primero limpiar el piso con la escoba y luego echamos un poco de agua para que el polvo se va y luego vamos a colocar nuestro pegacol en el piso ok amigos amigos eso es tu canal ven comparte este vídeo a todos tus amigos ponemos nuestro pegacol en el piso y luego usamos nuestra llana con una llana amigo con una llana y una plana las dos es importante para trabajar como estamos trabajando en un piso vaciado ya que el chapapote solamente vamos a usar pegacol entonces no es no hay problema usar una llana amigos una llana y también una plana amigo vamos a poner bien va a poner pegacol bien en el piso amigo observa bien vamos a poner nuestro pegacol bien en el piso por todas partes para que la cerámica no queda huelga amigo eso es tu canal tu canal de siempre si usted quiere realizar un curso con nosotros en privado usted puede dejar un comentario y si usted quiere hacer un trabajo a buen precio con garantía también usted puede localizarnos en la siguiente número 829 498 498 69 13 ok 829 498 69 13 si amigo amigo ven vamos a colocar nuestro pegacol bien en el piso por todas esquinas observa bien amigo y luego vamos a pasar un poco de pegacol debajo de la cerámica bueno esa parte bueno esa parte no es necesariamente hacerla pero a veces si lo hacemos porque si ya tenemos pegacol en el piso normal no es necesariamente ponerlo pero en este caso también se puede hacer lo que vemos bueno vamos a colocar nuestro primero y luego colocamos nuestra cerámica en el piso revisamos bien la cerámica ok y le damos la cerámica bien con el chipote por todas partes su cerámica debe quedar bien limpia en el piso amigo ok tiene la cerámica limpia siempre no puede estar sucio no puede trabajar con la cerámica ya está trabajando sucio ok y usemos nuestros separadores amigos separadores en cada esquina coloquemos separadores amigos amigos observa bien en este vídeo vamos a trabajar con un perfil un perfil bien largo y un nivel un perfil bien largo en ese caso a veces utilizamos hilo y punto pero en este piso por seranata vamos a trabajar con un perfil bien largo y un nivel amigo ok y continuamos amigos amigos eso es tu canal nuestra prioridad es enseñarte a trabajar y cada semana vamos a trabajar con un perfil bien largo y cada semana vamos a estar subiendo un vídeo amigo ven por favor la comparte este vídeo a todos tus amigos familiares si alguien está interesado de hacer un trabajo a un buen precio con garantía también él puede llamarlo en la siguiente número porque aquí es el lugar donde ofrecemos curso y trabajo con garantía amigo ok el amigo por favor déjanos tu comentario dar un like dar un me gusta este vídeo por favor ayuda ayudando con este canal amigo ok o qué amigo ok ok continuamos vamos a poner la cerámica otra vez coloquemos nuestro piso cerámica bien normal amigo observa bien observa bien sin trompezones bien puestos sin trompezones por eso es necesariamente usar separadores para verificar el si el piso tiene un piso y para hacer la separación de la junta de la cerámica y hay que tener nuestro nivel cerca para que verifiquemos si la cerámica está bien aniberado amigos y nuestro perfil también como un hilo para poner encima de la cerámica amigo acércate eso es tu canal donde te vamos a enseñar todos si usted quiere tener conocimiento también en blog en pañetes en pintura ven acércate a nosotros vamos a enseñar y si tú quieres hacer también tu cocina de tu casa tu baño tu carrería cualquier parte de tu casa también estamos aquí para ayudarte amigo ok amigo observa bien este canal observa bien paso por paso te vamos a enseñar cómo hacer fácil piso fácil curso de cerámica online fácil amigos ven con nosotros te vamos a enseñar hacer todo todos y todo y en el próximo vídeo vamos a enseñar cómo pegar cerámica en tu cocina en tu baño en todas en tu baño ok amigos por favor déjanos tu me gusta y suscríbete a este canal de este canal ok para que no falta ni un solo vídeo porque cada semana vamos a estar teniendo un vídeo ok amigos observa bien ponemos nuestro pegacol hablemos bien el pegacol bien por todas partes luego lo colocamos colocamos nuestra cerámica y la limpieza amigos hay que tener un espacio bien la limpieza amigos hay que tener un espacio bien limpio ok amigos no olvide tener un espacio bien limpio ok amigos no olvide tener un espacio bien limpio y continuamos ok continuamos amigos observa este vídeo amigos observa bien los pasos que hacemos en este vídeo amigos y déjame tirar y 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